¡Usted, caballero! ¡Eco que se llama y dice! ¡Para la raza de caballo de sombrero y de los panos y dice! ¡Agua! ¡Sube! ¡Cabejado! ¡Au! ¡Fuerta, llego! ¡Ey! ¡Oye! ¡Cao! ¡Sube! ¡Sube! ¡Alejo! 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 ¡Susá! ¡Susá la gente de Juancho Rey, Zacateca que está por ahí! ¡Anda muy lejos, muchachos! La raza que viene de Monterrey, de Saltillo, de Aguascalientes, de Querétaro, Sanib... Dede en la volatoria Dicen que nadie te logra Me dicen que soy adviero O de que el chico ahí se apara Inesamente son veros y hablando por el mar Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Por último el tonito Pa' que me hagan como de mí Ay mamá por Dios ¡Vamos! 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 En México, para el mundo, su conto Nervo Flores, Hitler, Jerez. ¡Ahí te va Donald Trump! ¡Así baila mi pueblo! ¡Arriba México, paisanos! ¡Arriba México, cabrones! ¡Ahí te va Donald Trump! ¡Arriba México, cabrones! ¡Arriba México, cabrones! ¡Arriba insensible con sus sones sinaloenses! ¡Vámonos! ¡Arriba México, cabrones! ¡Arriba para la raza de Zacatecas! ¡La raza de Colima! ¡Arriba Jalisco, sí señor! ¡Arriba Rosario, Citarón, Don Patriche! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Arriba Jalisco, cabrones! ¡Arriba el roble viejo! ¡Arriba Jalisco, cabrones! 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 Es el gusto del becerro 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 Es el gusto del becerro